Celeste, en el Día Mundial de la Salud ustedes están organizando un festival para visibilizar y seguir exigiendo la reincorporación de todos los trabajadores desde despedidos del Posadas. ¿Qué es lo que pasó hasta el momento? ¿Qué es lo que sienten ustedes que tienen como respuesta? Como respuesta no tenemos absolutamente nada. Nadie nos dio ningún tipo de respuesta. Y lo que pasó hasta el momento es que el día 15 de marzo recibimos una carta de documento donde decía que el día 31 finalizaba nuestro contrato, el día 31 de marzo finalizaba nuestro contrato y eso fue lo único que recibimos. Así que a partir del día 15 de marzo empezamos con el acampio acá en el hospital exigiendo y pidiendo una respuesta como trabajadores porque tenemos que hacer valer nuestros derechos, a la cual todavía no llegó nada. ¿Cuántos tienen contabilizados ustedes más o menos que han sido despedidos hasta el momento por esta nueva gestión? Aproximadamente son 641 despedidos. Limpieza, mantenimiento, seguridad, archivo, enfermería, médicos, derechos humanos, después hubo gente de ascensoristas, cocina, o sea el despido fue masivo. Marina, vos sos una de las maestras jardineras despedidas del hospital, claramente no nos ñoqui. No, de hecho nosotros con varios trabajadores recibimos el telegrama al mismo día, el 16 de marzo y hasta el último día que el 31 de marzo que se nos vencía el contrato concurrimos de la misma manera sabiendo que estábamos despedidos. Al contrario del director que no aparecía, no daba la cara, nosotros seguimos viniendo. Bueno y ahora seguimos viniendo a la campus, actualmente en el jardín la mitad de las maestras fueron despedidas, el jardín está funcionando como puede con las maestras que quedaron, al igual que el resto del hospital. También se adocía que se despedía gente que no tenía secundario o gente que era ñoqui, eso no es así, nosotros tenemos hasta terciario porque en el jardín se requiere el título terciario y sin ninguna explicación nos despidieron con el mismo telegrama modelo de todos, absolutamente todas las áreas nos despidieron de la misma manera. Contanos un poco cuál era la función de ese jardín. Bueno, en el jardín, el jardín funciona desde las 8 de la mañana, algunos ingresan un rato antes a las 7, pero más que nada de las 8, hasta las 8 de la noche, perdón, del mismo día, es para los hijos de los trabajadores. Yo particularmente estaba de 1 a 8 de la noche en el turno de la tarde en sala de bebés, que eran de 45 días a un año. Esa sala, por ejemplo, que tenía más o menos 12 bebés con 3 maestras, que es el número que corresponde, con maestra y pereja pedagógico, ahora se ha quedado con una sola. Lo mismo pasa en la otra sala que está a la tarde. Y bueno, el jardín tiene las funciones desde alimentación, desde crianza y todas las funciones pedagógicas de un jardín común con docentes. Ana, vos sos supervisora de la parte de higiene, de la parte de limpieza de este hospital y se han despedido muchas personas de este sector diciendo o alegando que sobraba gente. Vos podés dar fe, si es así o no. No, qué tal, buenos días. En realidad no, no es así. La situación de nosotros es crítica. Desde el día 14 del mes anterior, o sea, del mes pasado, los chicos empezaron a recibir los telegramas, fue el día 14. En el total de 3 días tuvimos 126 despedidos de un plantel de alrededor de 300 personas, que puede ser que, o sea, a la vista de afuera, que hay mucha gente, pero en realidad no. Nosotros por un turno de la mañana, que es el turno más complicado, tenemos más o menos 100 operarios. Tenemos 5 turnos, mañana, tarde, noche, franquero de día y franquero de noche. El turno tarde, que es el turno en el que yo ejerzo mi supervisión, despidieron a toda la gente. Nos quedaron solamente 8 trabajadores, que eso implica, aparte de la angustia del trabajador que se queda sin trabajo, que nosotros tenemos grandes problemas en las áreas, porque solamente para cubrir las áreas cerradas, que se les llama áreas críticas, terapia, neo, guardias de pediatría, guardias de adultos, nosotros necesitamos 30 personas, que hoy no las tenemos. Desde ese día nosotros estamos en una emergencia, en realidad, ¿por qué? Porque no podemos llegar a cubrir los sectores. Esto implica que hay sectores de la recolección, que no se pueden cumplir bien. Los trabajadores que quedamos en los diferentes turnos, que nos estamos ayudando, porque lo que no queremos tampoco es que vengan y nos privatizan la limpieza, nos están dando una mano. Pero eso en realidad... Pero están sobrecargados de trabajo. Mal, mal, estamos sobrecargados y desde el primer momento que pasó esto, lo que hicimos fue darle pelea al tema de que si los chicos están, a ver, como diagramados o estipulados en una manera que los chicos en la ñoqui, nosotros tenemos un sector que es muy claro. O sea, hay una hoja de presentismo, un lugar en donde trabaja la persona. En realidad, los 600 trabajadores que fueron despedidos desde el día 14, son sectores como muy puntuales. Lo que es vigilancia, echaron a 114 compañeros. Lo que es limpieza, 126. Echaron a todos los chicos de derechos humanos, a todo, el plantel. Solamente dejaron dos médicos que son de hace muchos años, de lo que es administrativos, 50 administrativos. Echaron, o sea, porciones por muchos lados. Pero en algunos lugares son como más estratégicos, como lo que es vigilancia, cocina y lo que es limpieza. Nosotros la verdad que tenemos el mal augurio, como quien diría, de que el pensamiento es privatizar. ¿Cuál fue la explicación, si es que la hubo? No hubo ninguna explicación, ningún fundamento de por qué éramos despedidos. Solamente nos llegó un telegrama a partir del día 15 de marzo, a los 641 despedidos, trabajadores, que en realidad seguimos trabajando, seguimos estando acá y seguimos con un acampe pacífico acá en el hall central, reclamando por nuestro derecho a trabajar, porque no hay ningún motivo por el cual echar 640 familias a la calle, dejarnos sin trabajo y vaciar el hospital, que creemos que el único motivo es el vaciamiento del Estado, llegar a las privatizaciones de las áreas de seguridad, limpieza, administración. Nosotros en el tema de posadas estamos desde un principio, desde los primeros 100, y también estamos, digamos, dando nuestra solidaridad y entendiendo qué es la unidad en la acción de la clase trabajadora hoy para enfrentar el ajuste. Hoy precisamente venimos de un corte en la calle Rivadavia, en la avenida Rivadavia, y la toma del consejo escolar, junto a los compañeros de SOEME, que no son precisamente de nuestra central, así como estuvimos con los compañeros de la fábrica Sarracino de Ascensores, que está hoy en un proceso de vaciamiento en Ituzangó, y hoy a la tarde vamos a estar con los compañeros de FOETRA. Lo que estamos viendo es que nos une el espanto, nos une esta política de ajuste de un presidente, que abre cuentas en el exterior con sospechosas intenciones, y que sin embargo no tiene en cuenta las necesidades y los problemas de la clase trabajadora argentina, no tiene una sola agenda social, y lo único que está haciendo es desmantelando y desguazando un Estado que había crecido en función de los nuevos derechos que conquistamos en esta última década. Díaz Legaspe es el director designado por el gobierno macrista, que tiene una historia bastante fulera, porque viene de haber sido denunciado en la provincia de Salta por una estafa millonaria en uno de los hospitales, y a él se lo conoce en toda la provincia como el médico de la estafa, del hospital. Entonces, ese señor es el que viene a este hospital a echar gente, a hacer, creemos, a raíz de lo que vos contabas, también negociados con las farmacéuticas y con todos los servicios que prestan a las obras sociales más importantes del país, algún negocio espurio, suponemos, porque aparte fue director de este hospital y los mismos trabajadores, por su mal manejo en la dirección del hospital, lograron que se vaya. Bueno, este mismo señor ahora vuelve, después de haber hecho toda esta vuelta por el país. Estamos todos los días. Mira, esto es una lucha que se viene dando desde hace ya varias semanas, porque acá hubo 641 despidos, hay un programa de despedida alrededor de 2.000 compañeros de trabajo, no se sabe de qué manera, pero esto es un proceso que lo van a ir llevando a poco porque obviamente no tienen intención de tener un conflicto más grande. Pero la cuestión es el achicamiento del Estado, ¿de dónde se van a achicar? Desde los trabajadores. Es decir, acá hay 640 compañeros, estamos en pie de lucha, nosotros como central de trabajadores estamos acompañando con otras organizaciones de Morón, con todos los compañeros trabajadores del hospital, de la lista verde y blanca de acá de la regional Morón, estamos presentes y lo que queremos es que se tomen en cuenta que el doctor Díaz Le Gaspe reciba a los compañeros despedidos, porque acá se armó una comisión de compañeros despedidos, y que le dé respuestas concretas al reclamo que es justo, que es la reincorporación de todos los compañeros despedidos. Creo que es fundamental que el doctor Díaz Le Gaspe se baje del caballo donde está, porque nosotros no somos animales, que desmilitarice el hospital posado porque no somos delincuentes, somos trabajadores, entonces estamos cercados que parecemos que estamos en la cárcel de Zincín. Tenemos policías en los techos, policías recorriendo dentro del hospital, 24 horas tenemos camiones colectivos con policías todos armados, en el tercer piso donde se encuentra el director, también hay una columna de policía que no te permite ingresar, o sea que es una situación bastante compleja. Y así todo, se están viviendo hechos de inseguridad dentro del hospital, que antes no pasaba, ver a un delincuente corriendo dentro del hospital, los policías atrás, que antes no pasaba porque teníamos seguridad en cada punta, pero ahora la gente sabe que está el hospital desprotegido, entonces estamos sufriendo una situación bastante compleja. La gente que está afuera cree que estamos peleando por una paritaria, y no es así, o sea de paritarias en realidad ni se habló, ni se habló, y con la instancia que estamos teniendo ahora, a ver, como sociedad, y los problemas que tenemos acá en el hospital, y yo no estoy hace poquito, entonces hace 18 años trabajando en este lugar. En estos momentos sí, capaz que se peleaba una paritaria, o se pensaba que es lo que se podía hacer. Hoy lamentablemente, estamos acá todos reunidos, para solamente pedir la recuperación de los compañeros, y que no se despida a ningún compañero más. Y si es así, en todo caso, como ellos dijeron, que van a haber despedido a los ñoques y todo eso, que tomen el trabajo de verdad, de verdad, de ver cuál es el compañero que viene a trabajar y el que no.